Quieren poner entre tú y yo un millón de espinas Quieren llenar nuestro mundo de mil mentiras Pero no bastará Lo que sentimos brilla como estrella Nada de lo que digan nos afectará Y aunque esté a punto de morir renacerá Ven y abrázame fuerte No sientas miedo Y tómame la mano sin pensar Porque yo soy para ti Y tú eres para mí Soy un fuerte témpano de hielo Soy la dulce doncella que quiero Para la que yo muero Nadie nos va a separar Nadie puede troncar Lo que Dios con sus manos ha unido Esta historia termina contigo Porque así lo digo Porque estoy contigo Para siempre voy a estar a tu lado Baby escucha Hay muchos que te ofrecen dinero Viajas por el mundo entero Perfumes de Christian Dior Yo tengo para ti un amor sincero Algo puro y verdadero Que sale desde el corazón Porque en el alma no se vive de apariencias Y se pierde la paciencia Y se pierde la paciencia Cuando se forza el amor Porque yo soy para ti Y tú eres para mí Soy un fuerte témpano de hielo Tú la dulce doncella que quiero Por la que yo muero Nadie nos va a separar Nadie nos va a separar Nadie puede troncar Lo que Dios con sus manos ha unido Esta historia termina contigo Porque así lo digo Porque estoy contigo Yo en el Sixto Rey La bachata de tu corazón Dímelo guape Gio Gato Cheque Luz Deja lo que suene Porque yo soy para ti Y tú eres para mí Soy un fuerte témpano de hielo Soy la dulce doncella que quiero Para la que yo muero Nadie nos va a separar Nadie puede troncar Lo que Dios con sus manos ha unido Esta historia termina contigo Porque así lo digo Porque estoy contigo Porque nadie podrá separar Lo que Dios unió para siempre Extremadamente original Yonel Sixto Rey OMG Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video